Buenas y bienvenidos al avance informativo en esta jornada de viernes en la que vuelve a bajar la tasa en nuestro municipio de San Roque hasta 298. Ahora con este dato damos paso al avance informativo. 8M numerosos actos para construir la igualdad entre hombres y mujeres. El ayuntamiento recogerá ayuda humanitaria para su envío a la población ucraniana. Cambios en el tráfico con motivo de la cabalgata de carnavales. Lleno en el teatro para disfrutar de la noche de comparsas. El Club Deportivo San Roque visita Ubrique con la intención de sumar su tercera victoria seguida. Club Deportivo Guadiaro contra A de los Cortijillos Térvico Marcal de máxima altura. El CD San Bernardo buscará ante el Chiclana Industrial salir de la dinámica negativa. Centurias San Roque buscará su cuarta victoria seguida ante Montessori Isai. Esas son las noticias de este viernes 4 de marzo que pueden ampliarlas en nuestra página en internet, en nuestro canal en Youtube y en nuestra app de móvil. conversión crio оф Gracias.